Por mi página estoy cansado, desde el año 2016 en esto, explicándole al pueblo que el pueblo quita y el pueblo pone. Y yo quiero que ustedes con esa consigna hoy y digamos, el pueblo quita y el pueblo pone. Y el pueblo quita y le voy a enseñar otra, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. No fuimos. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Señores, yo soy una activista antisistema. Esto no es porque a mí no me gusta ni el PLD, ni la fuerza del pueblo, ni el PRM, ni Polito Viría, ni Lionel, ni Luis Abinada, ni Abel Martínez. Todo el que conoce mi trabajo social durante estos ocho años, saben que a todo el mundo le he hecho su notificación legal para defender al pueblo dominicano. Yo estoy aquí para ponerle conciencia social. Esto no se trata de quitar al menos malo, al que robó menos, al que casi no roba, al que duró 20 años, al que duró 12 años gobernando y no hizo nada. Y ahora estos que llegaron y tienen cuatro años y no han hecho nada tampoco. Esa parte del puente y todo eso, ustedes son los expertos en eso. Y han hecho unas exposiciones espectaculares. Yo lo que quiero es que el ciudadano entienda que ese puente que se va a construir ahí, sea que se construya hoy, que se construya mañana, que se construya en el 2024, se va a construir con sus impuestos. No va a venir ningún salvador de ningún partido a decir que él construyó el puente. Ese puente se va a hacer con el 18% cuando usted va al supermercado. Ese puente se va a hacer con el 52% cuando usted se beba una cerveza. Ese puente se va a hacer con el 38% cuando usted compra una tarjeta de llamada. Ahora, tenemos que quitarnos la venta de los ojos y eliminar el sistema político parasitario que nos gobierna. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Este señor, el primero que habló, ese señor Rubén Cosme, ese debería ser el senador de aquí, de Puerto Plata. Ahora, yo le voy a decir una cosa. No importa, no importa en el partido que ese señor vaya a militar. Porque para tú ser una persona que te importa tu comunidad, tú tienes que ser una buena persona. Si tú eres un parásito, que no te importan las necesidades de tu pueblo, tú puedes estar en el morado, puedes estar en el verde, puedes estar en el rojo, y tú eres una basura. Tú nos vas a ayudar a tu comunidad. Por eso, señores, yo le hago un llamado a que ustedes empodoren sus comunitarios, lo que ustedes elijan para cambiar los destinos de este país. Y le voy a dar un consejo. En este 2024, no les pica pollo y 500 pesos y que me vengan a buscar un motor. Yo les voy a aconsejar, señores, pidan Moe, que vengan a buscarlo en un helicóptero, que le den 10.000 pesos. ¿Ustedes saben por qué? Porque los 4.500 millones que se autorizaron para la campaña del PLD, la fuerza del pueblo y del PRM, se nos sacaron de los bolsillos hace rato. No, pasen la factura el día de las elecciones, con conciencia social. El pueblo quita y el pueblo pone, señora. Muchas gracias. ¡Fabura en Marte!